Yo soy Sánchez Soy muy feliz al verte llegar Con estos ojos tu caminar Tienes un algo que hace temblar Todo mi cuerpo siento vibrar Mi chaparrito que lindo estás Ven a mis brazos quiero soñar Mi chaparrito eres un primor Todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito No eres muy grande y escultural Pero en romance tu eres genial Tienes un algo que hace temblar Todo mi cuerpo siento vibrar Mi chaparrito que lindo estás Ven a mis brazos quiero soñar Mi chaparrito eres un primor Todo tuyo es mi corazón Mi chaparrito Mi chaparrito que lindo estás Ven a mis brazos quiero soñar Mi chaparrito eres un primor Todito tuyo es mi corazón No, 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 no Revilla Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.